¿Qué mierda es esto? Y lo más divertido es que está acá nomás el espacio. Realmente el espacio está un par de kilómetros para arriba. No es tanto lo que tenés que ir para salir de nuestra atmósfera. Pero se siente tan lejano y tan imposible. Tan lejano, tan imposible. Y al día de hoy solo podés ir al espacio si sos un astronauta calificado de la NASA o de alguna otra gran empresa espacial. Pero la verdad la idea de poder estar en el espacio y hacer boludeces siempre está. ¿Boludeces de qué estilo? Boludeces como esta, por ejemplo, ¿no? Dar vueltas con tus amigues ahí girando así. Mirá, mirá, mirá cómo gira ese chico. Está en calzones. Mirá, tirarte así pelotitas en el medio de la Estación Espacial Internacional. ¿Qué ganas de ir a la Estación Espacial Internacional? Mal. Pocas cosas me ceban más que eso. Me encantaría poder ir una semana, tres días, lo que sea. Muy loco el espacio. En el espacio, por ejemplo, sentís todos tus intestinos, ya que hay también gradad cero dentro de tu cuerpo. Por ende, dicen que sentís tipo tu intestino, tus riñones. Como bailando. Claro, los sentís moverse dentro de tu cuerpo porque no hay nada que los tire para abajo. Mirá cómo el chico intenta hacer fuego si no llegan. Dicen que es increíble. También te estirás un poco. Yo que soy petiso me vendría bien. El alemán jugando al fútbol en el espacio. Algo que generalmente hacen los astronautas en el espacio más que nada es investigar. La física no se comporta de la misma forma en el espacio que acá en la Tierra. Por ende, los materiales, los elementos, todos tienen distintas reacciones. Podrían utilizarse para muchísimas cosas. Tal vez para curar un montón de enfermedades. Las bacterias se comportan de una forma diferente en el espacio. Por eso también se prueban muchas cosas de vacunas, de ese estilo. Y la verdad, estar en el espacio por lo menos tres días sería una locura. Mucho más que tres días es lo que pasó la señorita Cristina Koch, que es la primer mujer en estar 328 días en el espacio. La verdad, igual me parece bastante mala leche. Que la hayan traído en el 328. ¡Traela al año! Está tipo a esto de estar un año en el espacio. Tipo, no, no, no. 40 días antes está bien que te vuelvas. 40 días más, 40 días menos. Pero por ahí esos 40 días eran definitorios para que le suceda algo a su cuerpo. Segura. No. No está hecho porque sí. Nada en la NASA está hecho porque sí. Cristina hace poco dio una entrevista donde contaba un par de cosas y cosas que iba tal vez extrañar de la Estación Espacial Internacional. Y también se mostraba, es muy loco verla dándole una nota con un micrófono en el medio de la estación. Miremos. Está ahí y dicen, ¿qué es lo que más vas a extrañar? No, y ella como entre un motor de palabra dice, esto es lo que más vas a extrañar. Es decir, la microgravedad es muy divertida. ¡Wow! Simplemente podés saltar del techo al piso y del piso al techo. Es una locura pensar eso, de repente es como, sí, pará, ya tengo. Y te vas para arriba flotando, no pesar nada. Una cosa que atajé casi sin prestarle atención y sin escucharla, pero me parece que eso es lo que va a pasar. Claro, tienen que volver a caminar en un lugar con gravedad y probablemente les cueste adaptarse. Bueno, me sirve mucho lo que estás diciendo porque también traje el video cuando Cristina Koch hace touchdown en el planeta Tierra y vuelve a su casa por primera vez en, bueno, justamente, 320 y pico de días de que estuve en el espacio. Y quiero que prestemos especial atención a cómo la levantan varios chabones y no la dejan pararse. No la dejan pararse y la meten derecho en una camita como, che, vení, gata acá, le ponen unos sensores en los dedos, como, bueno, vamos a ver. Igual deben hacer ejercicio en el espacio para que sus cuerpos se mantengan firmes, estoy seguro. De hecho, tienen una cinta en el espacio. Y lo otro es la cara de felicidad de la chabona. Lo loco que debe ser estar pasando todo un año en el medio de tipo la gravedad cero del universo, de ver la Tierra chiquitita. Ella, de hecho, en otra entrevista dice que lo que más se acuerda de cuando llegó a la Estación Espacial Internacional es ver la Tierra chiquita, brillante y azul y hermosa. Y dicen que están terminando de hacer como unos chequeos, tipo, bueno, 30 grados por aquí. La chabona dijo, tipo, wow, qué hermoso. En el medio de un chequeo, ¿entendés? Como no se pudo contener. Miremos el video cuando la señorita Koch, 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 no sé cómo se pronuncia su apellido, llega a la Tierra. Es increíble. Mirá la cara de alegría de la guacha. Ahí le están levantando. Mirá la carita, ¿eh? Qué loco que hoy en día tenés que bajar, tipo, en alto traje. En el futuro vas a bajar con una remera del espacio. Ay, mirá la... Mirá. Mirá cómo se ríe. Mirá cómo miran esos chabones. Y porque volvió, boludo. Volvió al planeta. No es que estaba en Berlín y volvió a su casa de Illinois. Volvió a estar en el medio del espacio. Mirá la... Y ahí la agarran. Y mirá cómo, tipo, posta, no dejan que, tipo, haga casi nada de fuerza. Y no, boludo. Ahora se tiene que tirar por un... Perdón, me estoy rascando la nariz y todo porque justo hay una cámara, una cámara que me tapa a mí mismo. Entonces, como que no me registro, disculpen. Ya me rasqué patas, gracias. Y mirá cómo la bajan por este tobancito que tienen ahí. La agarran esos chabones. Un montón de gente del pueblo, no me acuerdo bien dónde hizo Touchdown. Se acercó, tipo, con caballos y todos sabían los fucking astronautas. Y mirá la cara de felicidad, cómo se ríe. Es que además... Qué divina. O sea, no solamente es estar en la estación internacional. Es subirte sola a un cohete. Tremendo. Lanzarte al planeta. Es tremendo. Aterrizar. Y volver a tu planeta y seguir con tu vida como si nada. No lo puedo creer. Ay, ojalá algún día podamos comercializarlo, hacer de una forma para que cualquier ciudadano pueda estar por lo menos un ratito en el universo. Este es uno de mis deseos más utópicos que tengo. El otro día charlábamos, me decían, si fueras hipermeda supermillonario, pudieras invertir en lo que sea. Pero invertir en algo realmente que, o sea, no hipermeda multimillonario, pero digamos que la plata no es un problema. ¿Qué harías? Y yo como un pelotudo atroz dije, no sé, me gustaría, tipo, algo de cocina. No, no, la chota, me iría al medio del espacio. ¿Qué mierda es esto?